Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Aura, de Carlos Fuentes. El mexicano Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928 y como hijo de diplomático tuvo una infancia viajera que lo llevó a vivir en Quito, Montevideo, Río de Janeiro y Estados Unidos, donde cursó buena parte de sus estudios escolares. Regresó a México a los 16 años y comenzó a escribir mientras estudiaba leyes, estudios que abandonó por la literatura antes de graduarse. Es uno de los autores latinoamericanos más fecundos. Ha explorado el pasado y el presente de México en cuentos, dramas, ensayos y novelas que se mueven entre la historia, la política contemporánea, los mitos y tradiciones, la sociología, el arte y la pasión por la lengua, valiéndose de las técnicas narrativas más modernas que Fuentes ha estudiado en los mejores escritores de nuestro tiempo, como Joyce, Dos Pasos, Kafka, Henry James, Faulkner y Virginia Woolf. Entre sus novelas figuran grandes frescos sociales e históricos como La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz y también relatos breves y ceñidos como Aura, novela corta de naturaleza fantástica que apareció en 1962. Aura tiene alguna reminiscencia con una pequeña obra maestra de Henry James, Los Papeles de Aspern. Cuenta, con gran sabiduría y elegante prosa, una historia misteriosa y terrible que se va revelando al lector a través de juegos con el tiempo y los puntos de vista, de tal manera que sólo en las últimas líneas del relato descubrimos con exactitud el laberinto en que están aprisionados los personajes. El protagonista es Felipe Montero, un joven historiador que respondiendo a un aviso en el periódico, acepta trabajar con una anciana y ésta le encarga corregir y concluir las memorias de su difunto marido, un general mexicano nacido a comienzos del siglo XIX. La historia sucede en una casona vetusta y húmeda cercada por edificios que la condenan a una penumbra eterna. La vejez del hogar y de la anciana contrasta con la belleza de una muchacha, Aura, sobrina de aquella que también habita esa mansión. Todo en ella es extraño. ¿Qué hace allí? ¿Por qué una joven tan bella y llena de vida se ha encerrado en esa cárcel fuera del tiempo y de la realidad? La historia, que ha comenzado en un plano realista, se va gradualmente descomponiendo y trasladándose a otro cada vez más excéntrico y dislocado, hasta disolverse en un mundo fantástico de violencia y horror. Aura, pese a su brevedad, cuenta una historia de grandes ramificaciones literarias, porque hay en ella alusiones o referencias sutiles a todo un enjambre de temas de la literatura fantástica, que Carlos Fuentes ha practicado también, al mismo tiempo que escribía sus ambiciosas novelas realistas y comprometidas. Escuchemos ahora Aura, de Carlos Fuentes. Léese ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores... Léese, releese el aviso. Juventud, preferís elegir en Francia algún tiempo. A nadie más. Tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, con estudio. Tú releerás. Se solicita historiador joven, conocedor de la lengua francesa, tres mil pesos mensuales. Solo falta tu nombre. Solo falta que el aviso diga Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor en escuelas particulares, no de cientos pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías. ¿No tomarías a broma? Donceles 815, acude en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Otro debe haber leído ese aviso. Vivirás ese día idéntico a todos. Y no volverás a recordarlo hasta el día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín. Lo de siempre, por favor. Pidas el desayuno y abras el periódico. Allí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven, conocedor de la lengua francesa, Donceles 815. Nadie acudió ayer. Luego te detendrás en el último renglón. ¿Cuatro mil pesos? Ahora sí. Ahora ya buscas por la calle Donceles. Cuadra 8. El viejo centro de la ciudad. Ventana con cortinas verdosas. Alguien se retira de esa ventana cuando tú la miras. Baja la vista. El 815. Tocas en vano con ese aldabón de bronce. Es una cabeza de perro tan gastada que parece más bien un feto canino. La puerta de calle se da el empuje levísimo de tus dedos. Antes de entrar, miras por última vez sobre tu hombro. Cierras detrás de ti y quedas en completa oscuridad. Sientes que estás en una especie de jardín de plantas malolientes. No ves nada. Buscas tus fósforos en el bolsillo, pero esa voz te advierte desde lejos. Le ruego, camine trece pasos hacia adelante y a su derecha encontrará la escalera. Pero cuente. Bien, gracias. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, 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 nueve, diez, once, doce, trece. Bien. Ahora derecha. Suba, por favor. Veintidós escalones. Cuéntelos. Uno, dos, tres, cuatro. Luego sobre esa madera fofa de la escalera. Nueve, diez, doce, trece, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Ahora te detienes. La caja de fósforos entre los dedos. El portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas empujando y sientes una alfombra bajo tus pies. Está mal extendida. Te hará tropezar. Por fin verás una luz grisácea que ilumina ciertos contornos. ¿Señora? ¿Crees recordar una voz de mujer? ¡Señora! Ahora a su izquierda, la primera puerta. Tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Sobre los muros parpadean docenas de pequeñas luces. Son velas que iluminan cosas relucientes. Corazones de plata. Frascos de cristal. Espejos enmarcados. Al fondo verás una cama y la señal de una mano que parece atraerte con un movimiento pausado. Te acercarás. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Extiendes la mano como saludo, pero estrechas las orejas de ese... ¡Ay! Ser viviente que roe y te ofrece sus ojos rojos. ¡Es un conejo! Acaricias al conejo que yace al lado de esa mano que por fin toca la tuya. Encuentras unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean. Y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes. Soy Felipe Montero. Leí su anuncio. Perdón que no haya asiento. No se preocupe. Por favor. Póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así. Gracias. Leí su anuncio y... Por supuesto. Se siente calificado. ¿Habéis hecho un pelo muy blanco y enmarca un rostro casi infantil. De tan viejo que es? Sí. Ya me fue placer. Sus manos pálidas ahora descansan sobre su vientre. Uy. Voy al grano, señor Montero. No me quedan muchos años por delante. Por ello, he decidido colocar ese anuncio en el periódico. Por eso estoy aquí. Entonces, ¿acepta? Entonces, ¿acepta? Bueno. ¿Desearía saber algo más? Claro. Es usted curioso. Le ofrezco cuatro mil pesos. Así dice el aviso de hoy. Bien. Se trata de los papeles de mi marido. El general Llorente. Deben ser ordenados y publicados antes de que yo muera. Lo he decidido hace poco. ¿Y el general no está capacitado para...? El general murió hace 60 años, señor. Señor, sus memorias quedaron inconclusas. Deben ser completadas. Pero yo... Aprenderá a redactar en su estilo. Le bastará leer un poco para sentirse fascinado por esa prosa tan transparente, delgada, tan... Sí. Comprendo. Saga. Saga. ¿Dónde está? Y sí, Saga. Y sí. ¿Saga? Es mi compañía. El conejo. Sí. La coneja. Sí. Volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios. Pero esa palabra... Volverá. Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Su cuarto está arriba. Allí sí entra luz. Quizás, señora... Sería mejor que yo no le importunara. Puedo revisar los papeles en mi casa y venir cada... Mis condiciones son que viva aquí. No sé si yo... Ahora. Ahora. La señora se moverá por primera vez desde que entraste. Sientes una respiración agitada a tu lado. Y ahora ves que entre la señora y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Giras. Miras. Y la muchacha está allí. No alcanzas a verla de cuerpo entero porque apareció demasiado cerca sin ningún ruido. Viste de verde. Una blusa de seda. Le dije que volvería. ¿Quién? Ahora. Mi compañera. Mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana al mismo tiempo hará el mismo gesto. Es el señor Felipe Montero. Va a vivir con nosotras. ¿No es así? La muchacha alza la mirada poco a poco. Como si te mira los fulgores del dormitorio. Al fin podrás ver sus ojos. Son ojos de mar. Que fluyen. Se hacen espuma. Vuelven a la calma. Verde. Vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto. Pero sí. Son hermosos. Ojos verdes que fluyen y se transforman. Como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí. Sí. Está bien. Voy a vivir con ustedes. Gracias. Sí. Viviré con ustedes. Este señor tiene muy buena, pero muy buena voluntad. Muéstrale su dormitorio ahora. Sí. Acompáñame, por favor. Cuatro mil pesos. Y el trabajo puede ser agradable. Me gustan estas tareas meticulosas de investigación. A solas. Sin encuentros molestos con personas. Piensas esto mientras te das cuenta de que no ves casi nada. Estás siguiendo a la joven con el oído. Ya estás ansiando mirar nuevamente esos ojos verdes. Subes detrás del rumor de la seda. La mano de Aura empujará la puerta y te sorprenderá la inundación de luz de tu dormitorio. Este es su cuarto. Lo esperamos a cenar dentro de una hora. Se alejará. Con su ruido de seda. Sin que haya podido ver su rostro otra vez. La puerta se cierra sola. Aquí las puertas no tienen cerraduras. Se cierran con resortes. Miras el tragaluz inmenso que hace de techo. Toda esta luz aquí. ¿Pero allá? Vas hacia la otra puerta y descubres un baño anticuado con tina de cuatro patas. Te observas en el gran espejo. Pasas una mano por tu pelo oscuro y lacio. Tocas tu perfil recto, tus mejillas delgadas y repetirás su nombre. Aura. 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 Fumas dos cigarrillos. Recostado en la cama y consultas el reloj. Es hora de cenar. Sales. Aura te estará esperando con el candelabro en la mano. Por aquí, por favor. Caminas sonriendo hacia ella. ¿Qué fue eso? Gatos. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero debo recoger mis cosas. El criado ya fue a buscarlas. No se hubiera molestado. Entras al comedor. Siempre detrás de ella. Aura colocará el candelabro en el centro de la cama. Tú sentirás un frío húmedo. Los gatos dejan de maullar. Hay cuatro lugares puestos. También dos fuentes calientes bajo tapas de plata y una botella vieja y brillante. Aura destapará una fuente. Aspiras el fuerte olor de riñones en salsa de cebolla que ella te sirve mientras tomas la botella. Y llenas los vasos con ese líquido rojo y espeso. De la otra fuente, Aura sirve unos tomates enteros, asados. Eh, perdón, pero... Dices, señalando los dos cubiertos extra. Las dos sillas desocupadas. ¿Esperamos a alguien? Aura continúa sirviendo los tomates. La señora Consuelo se siente débil esta noche. No nos acompañará. ¿La señora Consuelo es su tía? Sí. Le ruega que pase a verla después de cenar. Comen en silencio. Beben ese vino espeso. Tú quieres fijar en tu mente las facciones de la muchacha, pero ella no te mira. Cuando terminan de comer, dices... Ah... Olvidé que en el sitio donde vivía tengo un cajón cerrado con llave. Eh... Allí están mis documentos y... Debo ir a... Entonces... ¿Quiere usted salir? Lo dice como un reproche. Tú te sientes confundido y juegas con la llave en tu bolsillo. No urge. Ella levanta la mirada y tú te encuentras de frente con esos ojos verdes, limpios, brillantes. Vamos. Te pones de pie. Vas detrás de ella como todo un caballero a jalarle la silla. Ella no se mueve. Mira sus hombros desnudos, pero no te atreves a tocarlos. Solo atinas a tomar su mano, a abrirla. Y colocar tu llavero en su palma, lisa. Gracias. Ahora se levanta y abandona el comedor casi corriendo. La señora me espera después de la cena. Ahora me lo advirtió. Tomas el candelabro. Llegas. Tocas con los nudillos sin respuesta. Tocas otra vez. Empujas la puerta. Entras con cautela. Murmurando. Señora. Pase. Usted debe empezar a trabajar cuanto antes. La anciana se llevará las manos al cuello. Bajará la cabeza para quitarse esa cinta morada que ahora te entrega. Tome esta llave. Abra el baúl de ese rincón y traiga los papeles amarrados con un cordón amarillo. No veo el... Ah, sí. Es que yo estoy tan acostumbrada a las tinieblas. Es a mi derecha. Camine y tropezará con el arcón. Es que han construido. Nos han quitado la luz para obligarme a vender. Pero esta casa está llena de recuerdos para nosotras. Solo muertas nos sacarán de aquí. Muertas. ¿Es esto? Sí, gracias. Puede empezar a leer esta parte. Ya le iré entregando las demás. Buenas noches, señor Montero. Quédese con esa llave. Acéptela. Confío en usted. Señora, hay un nido de ratones en aquel rincón. Debería traer a los gatos aquí. ¿Gatos? ¿Qué gatos? Buenas noches. Voy a dormir. Estoy fatigada. Buenas noches. Lees esa misma noche los papeles amarillos. Escritos en tinta color mostaza. El francés del general Llorente no es tan perfecto como dice su mujer. Yo podría mejorar mucho el estilo. Lees sobre sus estudios militares en Francia. El regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano. Las batallas. El exilio en París. Duermes. Sin soñar. Hasta que la luz te despierta a las seis de la mañana. Porque ese techo de vidrio no tiene cortinas. Caminas hasta el baño. Donde encuentras... Todas tus cosas dispuestas. ¿Cuándo trajeron esto? Ya estás terminando de afeitarte cuando... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿De dónde viene? Trepa velozmente a la silla. De la silla a la mesa de trabajo. Apoyándote en el estante alcanzas el tragaluz. Abres uno de sus vidrios. Te elevas con esfuerzo. Apoyas el torso y por fin clavas hacia abajo la mirada. Es un jardín lateral. Donde cinco, seis, siete gatos... Encadenados unos a otros. Se están quemando. Se están quemando. No puedes sostenerte y caes al dormitorio. He visto eso. Lo he visto. Lo he imaginado. Pero... Pero esos maullidos espantosos todavía... Todavía persisten. Pero disminuye. Y al cabo terminan. Dios mío. Te pones la camisa rápidamente. Pasas apurado un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y... Te asomas al corredor. Aura camina tocando una campana. Como para despertar a todo un internado. Llega donde estás. Inclina la cabeza al verte y dice... El desayuno está listo. En la mesa del comedor solo hay puesto un cubierto. Aura ha desaparecido. Come rápidamente. Regresas al vestíbulo. Tocas a la puerta de la señora Consuelo. Pase usted. Buenos días, señor Montero. ¿Durmió bien? Muy bien, señora. Pero... ¿Podría visitar el jardín? ¿Cuál jardín, señor Montero? Hay un jardín detrás de mi cuarto. En esta casa no hay jardín, señor. Como usted diga, señora. Descansaré todo el día. Pase a verme esta noche. Está bien, señora. Todo el día revisas los papeles. Pasando en limpio los párrafos que piensas retener. Redactando de nuevo los débiles. Fumando cigarrillo tras cigarrillo y pensando que debes demorarte para que este empleo fácil y lucrativo dure lo más posible. Si lograra ahorrar por lo menos doce mil pesos, podría trabajar un año en mi propia obra. Consultas tu reloj. Te pones el saco y bajas al comedor. Ahora ya estará sentada. Esta vez la cabecera la ocupará la señora Llorente. Buenas... tardes. Otra vez la mesa puesta para cuatro. En fin. Intentas calcular su edad mientras la miras. Si el general tenía 42 años cuando la invasión francesa y murió en 1901, 40 años después, habría muerto de 82. Pero se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro en 1867. Pero en ese momento Consuelo tendría que haber sido una... una niñita y... Ahora, no te imaginas cómo me duele. Ya no sé qué hacer para morir. Las fechas se te confunden. Porque la señora seguirá hablando mientras Aura come como una fatalidad mecánica. Como si ella necesitara algún impulso externo para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los riñones y llevárselos a la boca. Tú comes. Otra vez esa dieta de riñones. Por lo visto la preferida de la casa. Cambia la mirada rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía. Pero en ese instante la señora Consuelo queda inmóvil. Y exactamente al mismo tiempo, Aura deja el cuchillo sobre el plato y también queda inmóvil. Inmóviles ambas. Mirándote comer. ¿Esa señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha? ¿Aura, Aura, la hermosa Aura vestida siempre de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa tan vieja y tan sombría? ¿Aura será prisionera de la anciana? No. Quizás espera que yo la salve de esas cadenas que por alguna oculta razón la ha impuesto esta vieja desequilibrada. Ahora recuerdas a la Aura de minutos antes, inanimada, embrutecida por el terror, incapaz de hablar frente a la tirana. Esta captura y esta sumisión total te enfurecen. Caminas hacia la puerta que está al lado del dormitorio de la anciana. No hay otro cuarto en la casa. Esta es la habitación de Aura. Esta es. Pero desistes. No te atreves todavía. Si Aura quiere que la ayude, vendrá a mi cuarto. Y subes a tu dormitorio, pero te olvidas de esos papeles amarillentos pensando en ella. Ahora no solo piensas en su belleza y la deseas. Ahora también quiere liberarla. Escuchas la campana, pero no bajas a cenar. Quizás, después de la cena, suba a buscarme. Realizas un esfuerzo y sigues revisando papeles. Cansado, te desvistes. Caes en el lecho. Te duermes pronto y por primera vez en muchos años. Sueñas. Sueñas con esa mano, escarnada, que avanza hacia ti con la campana. Gritando que te alejes. Y cuando ese rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo. Calma. Calma, Felipe. Tranquilo. Es solo un sueño. Tranquilo. Alargas tus manos para encontrar ese otro cuerpo. Está desnudo. Eres tú. Eres tú, Aura. Escuchas tu llavero. Solo así reconoces a esa mujer que ahora se recuesta sobre ti. Te besa. Te recorre el cuerpo entero con sus besos. Ahora, hermosa, Aura. No puedes verla en esta noche sin estrellas. Pero sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla. Y no le pides palabras. Al separarte, agotado de su abrazo, escucharás su primer murmullo. ¿Eres mi esposo? Sí. Amanece. Me voy. Pero esta noche ven tú a mi dormitorio. Sí. Ven. Por supuesto. Ven. Sí. ¿Vendrás? Sí. Ven. Y volverás a decir que sí. Sí. Antes de caer dormido. Aliviado. Aliviado. Ligero. Vaciado de placer. Reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura. Su temblor. Su entrega. La niña Aura. Te incorporas en la cama pesadamente. Soy Aura. No abras. Mi tía te espera en su dormitorio. Diez minutos después, entras al santuario de la viuda. Sin abrir los ojos, ella te dirá. ¿Trae usted la llave? Sí. Creo que sí. Sí. Aquí está. Ya puede leer el segundo folio. La cinta azul. Tómelo. ¿Puede usted seguir trabajando? Sí, señora. Tomas los papeles y sales. En el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tengo el valor de decirle que amo a esa joven? ¿Por qué no entro ahora mismo y le digo que pienso llevarme Aura conmigo cuando termine este trabajo? Regresas. Empujas la puerta y por el resquicio ves a la señora Consuelo de pie. Erguida. Transformada. Tiene entre los brazos una casaca militar azul con botones de oro. Charreteras rojas. Mi adora. Brillantes insignias de águila coronada. Por fin estaremos juntos y veremos renacer nuestros años más hermosos. Cierras la puerta. No puedo decirle nada ahora. No ahora. Vuelves a tu cuarto y lees el segundo folio de las memorias. Tenía 15 años cuando la conocí. Fueron esos ojos verdes mi perdición. Esos ojos verdes son de Consuelo. Que tenía 15 años en 1867. Cuando el general Llorente se casó con ella. Entonces, ella debe tener ahora 109 años. Sigue leyendo. Hasta soporté tu odio a los gatos. Yo, que amo tanto a estos bellos animales. Y luego descubres que... Ella martirizaba. Torturaba a gatos. ¿Y a él? ¿A él le gustaba? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No puedes detenerte. No dejas de leer. Siempre vestida de verde. Siempre hermosa. Incluso dentro de 100 años. Eres tan celosa de tu belleza. ¿Qué no harías para seguir siendo siempre bella? Ahora vive... en esta casa... para perpetuar la ilusión de juventud y de belleza... de esa anciana enloquecida. Dejas los papeles y bajas al único lugar donde Aura puede estar por las mañanas. Allí... donde la ha enviado esa vieja vara. Aura... ¡Aura! La encuentras en la cocina... desnullando a un macho cabrío. detrás del vapor que surge del cuello cercenado. El olor de sangre derramada y de los ojos duros y abiertos del animal... está una Aura mal vestida... el pelo revuelto... manchada de sangre... que te mira sin reconocerte. Aura... Aura... Ella sigue con su labor de carnicero. ¡Aura soy yo, Felipe! Vas al cuarto de la vieja. Esta vez sí que hablarás con ella. Abres de un empujón la puerta y la ves... está de pie... con las manos en el aire... en movimiento... una mano extendida y apretada... como sujetando un cuchillo. Y la vieja... está clavando... ese cuchillo de aire... una y otra vez... en el mismo lugar. Ahora es como si... tú lo verás claramente. Dios mío... mueve los brazos como Aura... como... como si fuera... como si fuera ella. Corres a la cocina. Aura despelleja el chivo lentamente. Aura... Absorta... sin escuchar tu entrada ni tus palabras... sin siquiera mirarte. Por favor, Aura... Escúchame... Mírame... Mírame... ¡Escúchame, Aura! Subes a tu cuarto... jadeante... sudoroso... presa de la impotencia de tu certeza. Dormir... dormir... solo dormir... tengo que dormir... tengo que dormir... tengo que dormir... despiertas de noche... consultas tu reloj... ahora me has citado en su dormitorio... caminas en puntillas... sin dar aviso... empujas la puerta... y entras a ese dormitorio blanco y desnudo... en el que solo encuentras un gran cristo negro de madera. un círculo de luz... un círculo de luz ilumina a la mujer... que avanzará hacia ti cuando la puerta se cierre. mujer... mujer... eso dirás al tenerla cerca... mujer... dirás cuando toque sus dedos... su talle dentro de su bata verde... cuando acaricia su pelo negro... suelto... sus mejillas pálidas... mujer... sí... mujer... ya no es la muchacha de ayer... de no más de veinte años... la mujer de hoy tiene cuarenta... algo se ha endurecido entre ayer y hoy... alrededor de sus ojos verdes... pero no tienes tiempo de pensar más... ven, Felipe... sí... Aura te toma entre sus brazos... y canturrea ese vals que tú bailas con ella... tus besos hambrientos sofocan ese tema murmurado... me querrás siempre... te amaré... te amaré para siempre... siempre, siempre, me lo juro... lo juro... aunque envejezca... aunque pierda mi belleza... aunque tenga el pelo blanco... siempre, mi amor... siempre, siempre... aunque muera, Felipe... siempre... mi amor, siempre... siempre... Aura te lo juro... aunque muera... nadie puede separarme de ti... ven, Felipe... ven conmigo ahora... ven... sin abrir los ojos buscas... al despertar... la espalda de Aura... solo encuentras la almohada... caliente aún... y esas sábanas que te envuelven... ¿Ahora? Abre los ojos... ella está al pie de la cama... sonriendo... pero no te mira a ti... camina lentamente... hacia un clincón de su dormitorio... donde recién ahora... notas una silla... y la ves sentarse en el suelo y... es... la... la señora... qué diablos es ella aquí... por qué... por qué... me miran... así... luego de amar a Aura despertaste... y ahora ella está sentada en el suelo... en un rincón... junto a su tía... habrá estado allí la anciana... cuando ustedes... ambas te sonríen... qué... qué pasa... qué... qué hace aquí... señor... señora Consuelo... usted... usted estuvo aquí cuando... las dos mujeres se levantarán... al mismo tiempo... irán juntas a la puerta... que da el cuarto del anciano... y la cerrarán... para dejarte dormir... en la cama de Aura... qué quiere Aura de mí... y qué quiere... qué espera... qué espera esa anciana de mí... al despertar... buscas alguna presencia en el cuarto... sabes que no es la de Aura... la que te inquieta... cuando están juntas... siempre hacen exactamente lo mismo... se abrazan... sonríen... comen... hablan... entran... salen... al mismo tiempo... como si una imitara a la otra... como si de la voluntad de una... dependiese la existencia de la otra... el desayuno... caminas con el pecho desnudo a la puerta... la abres... ahora... basta de engaños... engaños... dime si la señora Consuelo te impide salir... hacer tu ida... por qué ha de estar presente cuando tú y yo... dime que te irás conmigo... irnos... a dónde... afuera... al mundo... a vivir juntos... no puedes estar encadenada a tu tía para siempre... por qué esa devoción... tanto la quieres... quererla... por qué te sacrificas así... ella... se sacrifica por mí... pero es una mujer vieja... casi un cadáver... tú no puedes... ella tiene más vida que yo... Felipe... pero sí... es vieja... es repulsiva... Felipe... no quiero volver... no quiero ser como ella... ser otra... ella trata de enterrarte en vida... tienes que renacer Aura... para renacer... hay que morir... no... no me entiendes... olvida... Felipe... tenme confianza... si me explicaras... confianza... ella va a salir todo el día hoy... ¿va a salir? pero si nunca... a veces hace un gran esfuerzo y sale... todo el día... tú y yo podemos... irnos... si quieres... no... no... todavía no... estoy contratado para un trabajo... cuando termine el trabajo... entonces sí... te espero esta noche en... su dormitorio... en... su... dormitorio... y te dará la espalda... y se irá tocando esa campana... tú te pones la camisa y el saco... sigues el ruido que se dirige hacia el comedor... entras... hoy... no estaré en casa... señor Montero... porque confío... adelante usted... las memorias de mi esposo... deben ser publicadas... se alejará... pisando las alfombras... con sus pequeños pies de muñeca antigua... apoyada en su bastón... escupiendo... estornudando... como si quisiera expulsar algo de sus pulmones... te quedas una hora sentado en una vieja silla... fumando... ya debe haber salido... apretada en el puño tienes la llave del arcón... y ahora te diriges... sin ruido... al cuarto de Doña Consuelo... y escuchas... y entras... el tercer folio... debo leerlo para saber qué está pasando aquí... y al levantar el paquete... ves que hay... fotos... fotos del general y de su esposo... tomas las fotografías sin verlas... apretando ese tesoro contra tu pecho... huyes a tu cuarto sin siquiera cerrar el baúl... allí leerás los nuevos papeles... el general llorente habla de la historia que ha vivido... sé por qué lloras a veces Consuelo... no te he podido dar hijos a ti... que irradias vida... le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada... ella dice que no se engaña... las hierbas no le fertilizarán el cuerpo... pero sí el alma... y más adelante... la encontré delirante... abrazada a la almohada... gritaba... sí, sí he podido... la he encarnado... puedo convocarla... puedo darle vida con mi vida... tuve que llamar al médico... y al final... consternado leerás... hoy la descubrí... en la madrugada... caminando descalza por los pasillos... quise detenerla... pasó sin mirarme pero me habló... no me detengas dijo... voy hacia mi juventud... y mi juventud viene hacia mí... ya entra... está en el jardín... ya llega... Consuelo... pobre Consuelo... también el demonio fue un ángel... antes... no hay más... allí terminan las memorias del general Llorento... y detrás de la última hoja... los retratos... un caballero anciano... vestido de militar... y la fotografía de... Aura... Dios mío... es Aura... Aura con... con sus ojos verdes... su pelo negro... al fondo hay un paisaje pintado... no puede ser... ahí está Aura... das la vuelta a la fotografía y ves la fecha y la inscripción... 1876... por nuestro décimo aniversario... en la tercera foto verás a Aura con el viejo Llorente vestido de paisano... sentados en una banca... en un jardín... la foto se habrá borrado un poco... Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía... pero será ella... será él... pero él es... soy... soy... soy yo... soy yo... soy yo mismo... estoy viejo... borrado... perdido... olvidado... pero... pero soy yo... Dios mío... soy yo... soy yo... la cabeza te da vueltas... inundada por el ritmo de ese vals lejano... cae sobre la cama... te tocas los pómulos... los ojos... la nariz... como si te miras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años... esas facciones que durante más de un cuarto de siglo han cubierto tu verdadero rostro... esa cara antigua... la que tuviste antes y habías olvidado... descenderás... y te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo... escucharás tu propia voz... Aura... Aura... Entrarás al dormitorio... las luces de las velas se habrán extinguido... repetirás... Aura... escucharás el leve crujido de la seda sobre los cedredones... y luego una segunda respiración que acompaña la tuya... alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura... escucharás la voz de Aura... No... no me toques... acuéstate a mi lado... aquí estoy... contigo mi Aura amada... pero no debemos quedarnos mucho más... ella puede regresar en cualquier momento... ella ya no regresará... nunca... estoy agotada... ella ya se agotó... nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días... ¿Qué dices Aura? ¿Qué dices? Querrás acercar tu mano a los senos de Aura... ella te dará la espalda... lo sabrás por la nueva distancia de su voz... no... no me toques... Aura... te amo... sí... me amas... que me amaras siempre dijiste ayer... te amaré siempre... no puedo vivir sin tus besos... sin tu cuerpo... bésame la cara... sólo la cara... pero intentarás tocarla de nuevo... te acercarás a ella y verás... Dios mío... verás el pelo blanco de Aura sobre su rostro desgajado... hecho de capas de cebolla... pálido... seco y arrugado... apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando... de las encías sin dientes que ahora se abren ante ti... pero hundirás tu cabeza... tus ojos abiertos... en el pelo plateado de consuelo... la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna... tapada por las nubes... los oculte a ambos... y se lleve en el aire... por algún tiempo... la memoria de la juventud... esa memoria hecha carne... volverá Felipe... la traeremos juntos... deja que recupere fuerzas... y la haré regresar... Hemos escuchado... Aura... de Carlos Fuentes... una de mis novelas favoritas... estuvo con ustedes... Mario Vargas Llosa... mi novela favorita... la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad... seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa... con Javier Valdés... Erick García... Karin Spano... y Rosa Bunda... Adaptación de Alonso Alegría... con Jimena Salas Pomarino... Dirección General... Alonso Alegría... Es una producción del Grupo RPP del Perú... Escucha más capítulos como este... y otros podcasts... en RPP Sección Podcast...